Música Buscar que la pesca artesanal se convierta en una actividad sustentable es el objetivo principal que permite el proyecto de repoblamiento de erizos rojos en la costa de la comuna de Los Vilos, permitiendo que sean los propios pescadores los responsables de sus iniciativas en las áreas de manejo para recibir diferentes capacitaciones y estudiar experiencias similares desarrolladas en otras caletas del país. Estamos preocupados del recurso, estamos preocupados de la mantención de este recurso en el tiempo y por lo tanto estamos repoblando nuestras áreas de manejo, en este caso con erizos rojos para poder mantener y preservar este recurso en el tiempo. Sin el apoyo de Corfo y su director don Cristian Morales y la ayuda del peirabado como es tanto la fundación como Asuntos Públicos de Mineros de Los Pelambres este proyecto no se hubiese podido llevar a cabo. El objetivo que estamos buscando nosotros más bien a largo plazo es diversificar los ingresos de los pescadores. Hoy día uno de los principales recursos que ellos tienen es el guiro y repoblando con erizos estamos tratando de tener otra especie y hacer sustentable la actividad del área de manejo en el largo plazo. La inversión de este proyecto supera los 70 millones de pesos instancia en que Corfo aportó sobre los 19 millones mientras que Minera Los Pelambres y su fundación sumaron otros 56 millones considerando también capacitación y asesoría a los beneficiarios en técnicas de repoblamiento. Este proyecto partió a finales del año 2012 con iniciativas de estudio de líneas bases para poder hacer actividades de repoblamiento de erizo, de erizo rojo y que a principios de año se presentó un proyecto, un pel, que termina completando este proyecto para poder hacer la adquisición de 80.000 unidades de erizo en la zona de penitente A y B del área del sindicato de pescadores de aquí de la Caleta de San Pedro. Nosotros estamos muy preocupados de la sustentabilidad en todo lo que hacemos entonces la unidad de trabajo para nosotros es la mesa de trabajo con varias organizaciones de la comunidad y en particular acá en Los Villos tenemos otras mesas y con los pescadores no es diferente. El erizo rojo es una especie que habita desde el sur del Perú hasta el Cabo de Hornos en Chile el 95% de su producción es exportada a Japón y otros mercados como Italia y Taiwán por ello iniciativas de siembra como la realizada en Los Villos permite no solo la recuperación de la especie sino también la generación de una fuente de ingreso a los pescadores de esta zona en la región de Coquimbo. ¡Gracias!